de la cadena Radio Punto. Le damos a usted la cordial bienvenida, esperando que se encuentre muy bien. Hoy con un tema súper interesante que ya le estaré contando de qué hablamos en nuestro tema central. Hoy estamos a fecha 30 de julio del año 2018. 30 de julio del año 2018. Bueno, hoy muchos pilotos adornados sus vehículos en honor a San Cristóbal. El santo que no existió, según algunos estudios recientes que se hablaron y que bueno, en algún momento las personas dicen no, no necesariamente debemos creer o no creer. Se habla que era una historia de estos mitos específicamente de una región española en el cual se hablaba que era un gigante que atravesaba a las personas en un riachuelo, pero esto se habla aproximadamente en la en la edad media. Ayudaba a atravesar a los viajeros un peligroso río llevándolo sobre sus hombros. La leyenda afirma que en una ocasión ayudó al niño Jesús a cruzar el río. Sorprendido por su peso, el niño le orientó a cargar sobre su espalda los pescados del mundo, tras lo cual bautizó al gigante y le recomendó la predicación. El hombre de Cristóbal viene del griego Piotopos, portador de Cristo. Le vendría de esta hazaña a la que unirían numerosas anécdotas como el florecimiento de su vara, entre otras. Pero bueno, todavía lo siguen celebrando. Es el del gremio de transportistas que pues ha sido invocado como sanador de la enfermedad del panadizo o inflamación de los dedos de la mano también. Así que es la imagen de San Cristóbal. Carlos Mancilla, muy buenos días. Buenos días, Cristian, ya toda la audiencia de Consentido Humano aquí viendo que se nos fantasmearon los ligadores, los promos, las pistas y todo. Vino Gilberto, por eso es, por eso es y que justo hoy hablaremos de ello, diez con diecisiete minutos. Hoy hablaremos acerca de fenómeno paranormal versus realidad. ¿Cómo en algún momento estamos en esa delgada línea en que podemos ser sugestionados, en que podemos ser llevados por medio de una película o de ciertas historias a no saber, bueno, si es un fenómeno paranormal o es una realidad? Nos acompañan en la sala de Consentido Humano, doctor Gilberto Recinos y también Gilberto Soto de Guate Espantos, a quien le damos la cordial bienvenida. Es el día de de Gilberto. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian, buenos días a todos. Pues aquí nuevamente platicando de fenómenos paranormales. Lamentablemente hoy no traje ningún aparato para. Para ver qué. Para ver qué encontramos, porque la última vez. La última vez sí. Y le comento a Gilberto que han habido avistamientos, dicen la Llorona. No, yo no. La Llorona acá. Acá no, precisamente en el en el edificio. Ya me han dicho en dos ocasiones los guardias de seguridad del de acá del centro comercial que la vieron allá arriba en la terraza, que oyeron gritos de lamentos y obviamente por logística de seguridad fueron a ver qué pasaba y vieron a una mujer vestida de blanco en una esquina. Y la última fue un compañero de acá, de qué buena, él sale en la noche y también dice que vieron que una persona, pero eso no fue en la Llorona, fue una persona alta, casi, ¿cómo es? Corpulencia. Corpulenta. De hombre. De hombre. Eh, silueta de hombre es que se metió en una columna y no salió del otro lado. O sea, vieron en el parqueo del sótano de hasta abajo. Ya no solo la niña. Ya no solo la niña. Tenemos más. Tenemos más. Tenemos a todos acá en el centro comercial de la zona cuatro. Y bueno, Gilberto, me gustaría preguntarte. Ustedes se dedican, bueno, pues a esclarecer específicamente cada una de las situaciones que se dan con el tema de fenómeno paranormal. Me gustaría saber y que nos contaras un poco acerca de cómo ha sido la recepción de ustedes en los años que llevan por parte de las personas. que me recuerdo en los primeros años ustedes pues buscaban en algún momento que las personas los llamaran o que si tenían algún fenómeno paranormal. Esto ha ido creciendo y actualmente a ustedes los llaman y son solicitados en muchas, en muchos casos en cuanto a casas o situaciones específicas en Guatemala con fenómeno paranormal. Sí, gracias, Cristian. La verdad, nosotros somos uno de los pioneros en buscar fenómenos paranormales directamente porque había otro grupo que también era de ovnis y fenómenos paranormales, pero más se ponían como para ovnis. Entonces, hemos tenido muy buena aceptación, hemos resuelto algunos casos y ahorita estamos trabajando en otros, la verdad, muy, muy interesantes, ya con una entidad de investigación. Muy, 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 muy bueno, la verdad, este, y hemos ido a investigar un montón de casos ahorita. Tenemos un montón de, para subir ahí a la página de YouTube, muy buenas investigaciones con muy buenos resultados. Igual, como lo del tema de, de que, cómo descartar todo, si es realidad o es su gestión. Descartar. Igual, esa es lo primer, la primera como etapa de, de la investigación, ¿verdad? Eh, buscar, eh, respuestas como lógicas, descartar las respuestas lógicas y naturales para después pasarnos a ver si es sobrenatural. Si es sobrenatural o no, que son muchos pasos que luego nos comentarás. Tengo que hacer la pausa en este momento, 10 de la mañana con 20 minutos a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Ya volvamos. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Hoy hablando acerca de fenómeno paranormal versus realidad. Ya nos acompaña también doctor Gilberto Recinos. Hoy es el día de los Gilberto, lo repito. Pero, eh, dejaba una pregunta, eh, para Gilberto Soto. Eh, en tu caso, ¿cómo fuiste observando que en algún momento podamos ser, eh, o caer o estar en esa línea delgada entre la realidad y el fenómeno paranormal? Y que es muy fácil en algún momento, eh, sugestionarse, eh, por todo lo que escuchas, específicamente en tu caso con Guatespantos, que estás, eh, eh, pues, muy cercano a muchos eventos que te hacen llegar, fotografías, vídeos y todo lo demás. Fíjate que, eh, en el transcurso de, ¿qué? Casi siete años de que tengo de estar investigando, eh, la mayoría de las personas se sugestiona. Ajá. Eh, porque cuando llegan a, tal vez, alquilar una casa, los vecinos le dicen, ay, pero en esa casa nadie la alquilaba porque asustaban, espantaban. O mataron a alguien. O mataron a alguien. Este, entonces las personas ya viven así como cualquier sonidito, lo asimilan con, con fantasmas, ¿verdad? Eh, entonces nuestra misión es ir a descartar todos los fenómenos naturales para, para ver si hay algún tipo de, de fenómeno sobrenatural. Eh, pero si, o alguien mira una película de miedo, ya cualquier ruidito lo relaciona, ¿verdad? Lo relaciona o piensa que vio, observó algo. Nos acompaña doctor Gilberto Recinos de la Escuela Espírita en Guatemala, eh, Luz y Caridad. ¿Cómo está doctor? Sí, Escuela Heliosófica, Luz y Caridad. Comento por qué Heliosófica primero. Buenos días. Heliosol, Sofía Sabiduría, es para todos. Para todos. Escuela porque se estudia. Todos los fenómenos paranormales son estudiados. Eh, comento que lamentablemente, y Gilberto no me dejará mentir, nuestra cultura y nuestra gente asimila la, el mundo espiritual como algo malévolo, como algo a lo que hay que tenerle temor, como algo que está divorciado de nosotros. Ayer, por ejemplo, estaba viendo televisión, cambié el canal porque me pareció algo desastroso, cuando estaban hablando de un ente espiritual que nunca había sido humano y que nunca había encarnado y que necesitaba robar un alma. Ese es el tipo de películas que nosotros vemos todos los días en televisión y en cine. Obviamente, eso es por una razón muy simple. Simplemente mercado. Es más mercado vender eso que vender el mundo espiritual tal cual es. El mundo espiritual tal cual es, me gusta mucho una película porque se asemeja que es Ghost. La sombra del amor. La sombra del amor, porque eso sí da lo que es el mundo espiritual en realidad. Un mundo espiritual con el cual estamos plenamente entrelazados y que adicionalmente tenemos, de acuerdo a nuestra mentalidad y nuestras tendencias, tenemos afinidad a entes espirituales con las mismas afinidades y tendencias. Eso es algo que también debiera uno conocer, lamentablemente, y hablo siempre, pido disculpas por hablar de religiones, pero las religiones nos han inculcado el eterno combate entre el mal y el bien, entre Dios y Satanás. ¿Cómo es posible que eso haya sido durante siglos y milenios? Eso quiere decir que Satanás es tan poderoso como Dios que no ha podido ser vencido. No, no, en absoluto, en absoluto. El ser humano ya está en el momento en que debe comprender que el mundo espiritual es algo a lo que hay que respetar, pero no temer. Eso es muy importante de considerar. Hablando de esto, ¿con qué te has encontrado, Gilberto, en todos estos estudios que ustedes han realizado? Doctor Gilberto recién nos hablaba acerca de que no todo es así tan espantoso como lo podemos creer, pero te ha tocado que vivir de todo. Fíjate que sí, el problema de aquí es de que hay varios programas de televisión como lo está diciendo, doctor. Hay un programa mexicano, hay un programa colombiano, que es totalmente amarillista, subreal, y muchas personas, la verdad, piensan que una investigación es como lo ven en esos programas de televisión, y no es así. La verdad, para captar un fenómeno paranormal y descartando todas las posibilidades naturales, te soy franco, es bien difícil. Y vos te dices cuenta la vez pasada que yo traje aquel aparato, que encontramos la figura, que yo hice varias pruebas descartando si era alguien que estaba detrás de las cabinas. Como te digo, es bien complicado encontrar un fenómeno que realmente sea paranormal. Ok. O sea, ¿te ha tocado en algún momento decir no? O sea, ¿es producto de su imaginación o es producto de algo natural? Fíjate que sí. Suponete de unos cinco casos que vamos a ver, tal vez uno, hay posibilidades que sea un fenómeno paranormal, y no solamente un espíritu o fantasma, sino que tal vez la persona con esa energía está causando ese tipo de fenómeno. Increíble. Me ha tocado dos casos de que la mujer, la mamá, la dueña de la casa, era la persona que estaba creando los efectos. Tengo un caso, te lo voy a resumir así, bien cortito, de que a la persona se le quemaban los focos, las bombillas, y ya habían traído electricistas y todo, y todo el circuito de corriente estaba bien en la casa. El esposo había fallecido hace dos años, y ya estaba muy dolida. Entonces comencé a hacerle preguntas y preguntas, cuando le toqué el tema del esposo, las luces estaban encendidas. Entonces, ella se puso mal, y está en video. Ella voltea a ver el foco de un candelabro que tenía en la casa, y se quema el foco. Dios mío. El foco tiene, la bombilla tiene un, este, un alambrito. Es como una resistencia, delgado, que si uno golpea fuerte la bombilla, se rompe y se quema. Ella, de plano la energía que estaba emanando tan fuerte del sentimiento del esposo que se había fallecido, quemó la bombilla. Y lo tengo que video interesante, porque después yo llegué y vi la lámpara, la golpeé para ver si no era que se había aflojado la, y nada, la se había quemado. Me encantaría hacer esto. Había comentario. Sí, a ver, doctor. Primero, felicitarlo, Cristian, por traer panelistas científicos que tienen muy claro el estudio profundo de los fenómenos paranormales, y que no pueden quedarse simplemente con el decir, me lo contaron, o así es como dicen que es. No, eso es importantísimo. Segundo, lo que dice aquí nuestro amigo es totalmente cierto, son energías espirituales. Si yo estoy muy arraigado, usemos esa expresión para que sea más comprensible al público, si yo estoy muy arraigado al espíritu de mi esposo, que ya sea muy afín a él, ese espíritu no va a poder moverse, va a tratar de estar siempre conmigo. Y el espíritu habitualmente no puede comunicarse como nosotros nos comunicamos. Siempre hemos platicado de que la única manera de comprender y estudiar el mundo espiritual es a través de las leyes del mundo espiritual, no de nuestras leyes. Cuando esa afinidad existe y él no puede comunicarse, ¿qué hace? Pues obviamente con objetos materiales, desde golpes, apagar o encender equipos electrónicos. Lo que comentaba Gilberto de poder quemar, en este caso bombillas, es una manera de decir aquí estoy. Pero debemos enfocarlo de una manera positiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese ente espiritual que me ama está a mi lado. Y yo amo profundamente a ese ente espiritual. Y por eso es que sigue recibiéndose ese tipo de información o de manifestaciones. Importante, perdón Cristian, importante. Lo que en otras ocasiones hemos dicho, el dolor del duelo. El ente espiritual está ahí y percibe todo cuando él ya no está en la materia. El dolor que nosotros transmitimos, él lo siente, porque está a nuestro lado. Aún en un simple velorio y al vernos todos de negro, dicen, pero ¿por qué tanto dolor? ¿Qué pasó si sigo vivo? Él no comprende que ha dejado la materia. Uno. Dos. ¿Qué tenemos que hacer? Oración. La oración para mí, yo nunca digo la palabra arma porque eso significa violencia. Para mí la oración es el argumento mejor que puede haber. Para que ese ser comprenda su nuevo estado. Siempre y cuando yo como ser, como persona en la materia, lo comprenda primero. Ok. Eso es importante. ¿Cuáles serían como las? Bueno, y acá me gustaría, la pregunta va para ambos. ¿Cuáles son las razones? Bueno, en tu caso, ¿qué es lo que has descubierto? ¿Por qué motivo se quiere comunicar a alguien? ¿O por qué motivo se han logrado descubrir? ¿Por qué está generando un ruido? ¿Por qué está todavía ahí la energía? ¿Qué es lo que han descubierto ustedes? ¿O no les han dicho nada? ¿O únicamente, como lo que mencionaba nuestro experto, doctor Gilberto Rezinos, querían únicamente oración? ¿O únicamente tal vez no querían que vendieran la casa? ¿O que no hicieran tal remodelación? ¿Qué sé yo? A ver, ¿qué es lo que has descubierto? Fíjate que hemos descubierto que, de primero, que se quieren comunicar, como dijo el doctor. O sea, hay una necesidad de comunicar. Exacto. Ok. Nos ha pasado en casas, fuimos a investigar una de la zona 1 y una, ahí creo que era como la reformita, no sé, no estoy seguro. Pero eran casas sumamente grandes que han tenido conflictos familiares. Entonces, nuestra conclusión es de que, tal vez, los papás que construyeron, las personas que construyeron esas casas están como molestos porque la casa está abandonada y la familia se pelea por un bien que él creó por ayudar a su familia. No para que se pelea. No para perjudicar. Entonces, yo creo que, tal vez, ese fenómeno puede estar ahí porque ya van dos casas, como tres, más o menos, casos que vienen por ese rumbo de casas sumamente bonitas, grandes y totalmente abandonadas. Y otra es de que, tal vez, no saben que están muertos. Suponete, lamentable, aquí en Guatemala hay tanto crimen, ¿verdad? Sí, horrible. Que, tal vez, tuvo una muerte muy violenta, fulminante, trágica, que la persona, tal vez, ni sabe que está muerta. Así como, hace poco, asesinaron a una persona en mariscal que iba a dejar a su hija a un colegio y se ve que viene un tipo atrás y ¡pac! Fue fulminante. Ella cayó y, tal vez, su espíritu no sabe qué pasó. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que por ahí vienen los fenómenos paranormales que quieren decir algo o simplemente no saben que están muertos. No saben que están muertos. A ver, doctor, ¿cuál cree usted que sería, pues, las razones como más comunes que en algún momento o lo que usted también ha logrado conocer a lo largo de estos años de esto? La razón más común es el materialismo. Porque la gente cree que esto es mío y me sigue perteneciendo y ¿qué van a hacer? En un par de ocasiones, en una de ellas, en una construcción que iba a ser una construcción muy importante, hasta una maquinaria se fundió cuando estaba tratando de mover terreno para hacer los cimientos y todo lo que correspondía. Tuvimos que participar y algo que es muy importante, el diálogo. Nosotros vemos a los entes espirituales como seres vivientes porque así son. Entonces tenemos que platicar con ellos y explicarles que eso no es para ningún mal para ellos o su vivienda, sino es para que tenga mejoras y que cada vez estén ellos más, más satisfechos y que no están perdiendo realmente nada. Eso fue en una situación. En otra situación, alguien se suicidó o lo mataron, no sé, en una casa y esa casa tenía muchas dificultades para ser vendida. Llegamos, ubicamos el lugar donde había sido el hecho. En ese momento, también, aparte de oración, platicamos con los entes y de increíble, a los pocos días se vendió. ¿Qué significa esto, Cristian? Y voy a tratar de tomar el menor tiempo posible. Uno, la gente, insisto, piensa que todo el mundo espiritual es malévolo y hay que tenerle temor. No es cierto. De que hay entes espirituales inferiores, definitivamente. Y que luego vamos a hablar de ellos. Sí, pero en la mayoría de veces no es así. Entonces tendrían, en lugar de criticar, deberían informarse, estudiar y analizar para comprender que el mundo espiritual es un mundo paralelo al nuestro y que tiene leyes que nosotros podemos conocer y que podemos llegar a ellos y que podemos comprender ese mundo y hacer que ellos entiendan el punto donde están. Lo que decía Gilberto muy sabiamente. Hay algunos que no tienen idea de que han fallecido. O sea, que esto sí es cierto. Sí, porque muchas personas aducen esto y lo que habla Gilberto lastimosamente ocurre muy frecuente en Guatemala en el cual muchas personas mueren de una forma abrupta. Bueno, y no necesariamente por un hecho de violencia, ¿verdad? A veces se dan accidentes y todo este tipo de infarto y estas cosas. ¿Cuánto influye esto? Porque esto también marca una forma enraizada, digamos, al plano... Esto depende de la evolución espiritual. ¿De la persona? De ese ente espiritual que está en esa materia o la persona, como queramos verlo. Cuando es un hecho violento, violento, estamos hablando de accidente automovilístico o un asalto, que sea un asesinato, esto fue una abrupta terminación de la existencia material. ¿Sí? Eso es algo que uno debe tener claro que es muy diferente a cuando alguien ha tenido un prolongado periodo de enfermedad o ha tenido un problema de un infarto, que ha sido una muerte, entre comillas, no violenta. Eso hace diferente la forma como uno debe enfocar los casos porque es diferente, insisto, en reubicar a ese ente espiritual en el mundo espiritual, si fue un hecho violento o no lo fue. Aprovecho para comentar, por eso es que nosotros estamos en contra de la eutanasia, porque las reencarnaciones nos permiten que tengamos cancelaciones o paguemos, usemos esa expresión, no me gusta usar esa expresión, o que vayamos cancelando lo que nosotros estamos teniendo como deudas. Que vayamos como a cero. Exactamente, y en un momento determinado, aunque el cuerpo se vea sin conciencia, el cerebro no funcione por muerte cerebral, el espíritu sigue sintiendo lo que está pasando. Entonces, por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con la eutanasia, porque permitimos, al dejar que el espíritu continúe su experiencia material, aún que aparentemente no la reciba, pero que la continúe y sea parte de su cancelación o de sus trabajos para poder comprender mejor lo que es su existencia y qué es lo que tiene que ser. Como comentario final, Cristian, siempre hay entes espirituales alrededor de ese espíritu. Siempre hay entes espirituales, amigos, afines, ángeles guardianes, espíritus protectores, no importa cómo le quiera decir. Lo importante es que son espíritus que sí están apoyando a ese ser para que pueda mejorar y pueda soportar esas pruebas de una mejor manera. Ok, hablamos de entes espirituales inferiores. Te ha tocado estar en contacto con alguno. Me lo comentas, Gilberto Soto. Voy a la pausa en este momento. 10 de la mañana con 39 minutos a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Gracias a todos nuestros amigos que se comunican a través de Radio Punto GT. Usted con un solo clic puede observar él en vivo. Saludamos a Donis, también a Amelia, Carla, también Joel, Violeta, Brenda, también Marta, Ana, Sugeri, también gracias por la comunicación. Juan de la Rosa, Ambrosio también. Mariela Melgar, muy buenos días. Isabelita, gracias. Es muy serio lo que está pasando en mi casa. ¿Me cuenta? Bueno, si nos puede ampliar con todo gusto. Osvaldo Juárez, gracias también por la comunicación. Mike Castañeda, te mando un abrazo fuerte, por favor. Cuidado con colocar sus números, por favor, en las redes sociales. Esto es muy delicado, así que tómenlo en cuenta. Voy a la pausa. Ya volvemos con más de Consentido Humano. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. 10 de la mañana con 41 minutos. Dejaba una pregunta y era con relación al tema de espíritus inferiores que mencionaba nuestro experto Dr. Gilberto Recinos. ¿Te ha tocado vivir alguna experiencia con estos espíritus que en algún momento creo que es como lo más comercial, como lo que mencionaba nuestro experto acá, de esos espíritus que son violentos y que pueden llegar a ser cosas desastrosas, que incluso las películas que más popularidad han tenido son de estos entes violentos. ¿Te ha tocado experimentar algo así muy fuerte? Fíjate que, mira, tuve, ahí pueden ver en YouTube la Cruz Roja, que me asusté mucho porque vi un rostro, pero no era malo. Yo me asusté porque uno, obviamente, se va a escuchar y lógico que soy investigador paranormal y me asusto con los fantasmas, pero uno va mentalizado en poder captar algo, pero al momento de ver algo tan impactante, sobrenatural, la verdad, soy ser humano. Si sabes que va a pasar algo, pero ya cuando lo vivís es distinto. Sí, nos salimos del lugar, pero de la habitación esa, porque antes la Cruz Roja fue convento, después cárcel, y estábamos, y ahora es Cruz Roja, estamos exactamente en una celda. Entonces pasó eso, pero descubrimos que no fue algo malo. Ahora bien, una investigación sí me cambió la mentalidad y todo. Nunca nos hubiéramos tapado con un ser malo. Eso fue en la casa donde se grabó la película esta famosa de un exorcismo que supuestamente hubo aquí en Guatemala. Fuimos a investigar esa casa y sí, no vimos así como que nos tiraran cosas ni nada de eso, pero nos afectó porque nos íbamos a pelear entre el equipo de investigadores, nosotros adentro de la casa. Nos comenzó a sentir dolor de cabeza, malestar. Nos afectó después de la investigación porque teníamos pesadillas, estábamos como, nos sentíamos raros después de investigar la casa. O sea que, y sentíamos, percibían como algo no tan bueno. No tan bueno. Esa es la única investigación. Por eso, como dice el doctor Gilberto, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle precaución porque en esa casa, no digo que es un demonio ni nada de eso lo que habita ahí. Tal vez una persona que fue mala en la vida y muy probablemente su espíritu sea malo y está en esa casa y la verdad, a lo que está ahí no le gusta que entren a esa casa. Y muchos dicen porque la casa queda en una zona que hay como muchas discotecas. Entonces, ahí vamos a la casa donde se grabó. Yo le recomiendo que no, que no entren a la casa porque sí nos afectó. Suponete, yo tuve que entregar la casa porque a mí me la alquilaron para investigar. Me tuve que quedar a dormir en esa casa para entregar en la mañana siguiente. No me pude quedar adentro, sino que me quedé en mi carro. Pero como la casa está dentro de un parqueo y está cerrado, estaba yo solito en mi carro, ¿verdad? Y llegaban a golpearme el vidrio. Yo estaba consciente de que no había nada. Entonces, bajaba el retrovisor y miraba, no había nada. Tres veces me lo hicieron en el transcurso de las cuatro de la mañana, siete de la noche. Ah, las siete de la mañana, perdón, que entregué la casa. Que entregaste la casa. No está en una zona muy céntrica acá en Ciudad Capital. Si existen estos seres inferiores, doctor, tal vez, bueno, pues, como sabemos, el cine, pues, en algún momento tiene que vender. Muchas personas en algún momento aducen que sí han tenido como estas experiencias súper violentas, pero son contados los casos. ¿Qué pasa con estos seres inferiores? Tal vez un comentario previo, Cristian. El peor error que puede cometerse es curiosidad, sin conocimiento. Es decir, el respeto al mundo espiritual inferior, inclusive, significa yo estoy preparado para poder afrontar este mundo espiritual. Eso es clave. Si alguien, como dice Gilberto, llega por curiosidad y vamos a ver, obviamente puede pasar lo que se les dé la gana, lo que ustedes imaginen. Y, obviamente, los espíritus inferiores, algunos de ellos les gusta jugar. Entonces, lo que van a hacer es juguetear con ellos y van a reírse de ver cómo se espantan, cómo se asustan. Entonces, eso no debe ser uno. Lo que dice también Gilberto del equipo, el mundo espiritual inferior tiene varias formas de actuar. Uno, directamente sobre tu persona. Cuando tu persona es lo suficientemente fuerte para no poder percibir o no poder aceptar ese ente espiritual inferior, obviamente con ayuda del mundo espiritual que te protege, atacan a seres que amas. Esposa, hijos. Porque ellos, entre comillas, no tienen la preparación que tú tienes y te va a doler cuando ves algún problema en ellos. Luego, aparte de eso, cuando ves algo tan simple que pareciera no tener importancia y que Gilberto lo dijo y lo recalco, esa pelea entre el grupo de trabajo es uno de los factores donde uno ve influencia negativa. Entre las mismas personas, por ejemplo, que asistimos a una escuela, puede ser que encontremos excusas para no llegar. Ay, se me va a hacer tarde, está lloviendo, lo que sea. Y eso no es más que influencia espiritual negativa, que muy sutilmente te influye, valga la expresión, para que no asistas a lo que habitualmente tú trabajas. Eso, primero. Segundo, hemos tenido experiencias con espiritualidad inferior enormes, múltiples. Desde algo que no es que nosotros dividimos la influencia espiritual negativa en una gama de grados. Pero hemos tenido lo que se llama obsesión. La obsesión no es más que lo que los católicos mencionan como posesión. Y el exorcismo de los católicos no es más que la desobsesión nuestra. Lo que pasa es que tenemos métodos diferentes. Nosotros no usamos violencia, no usamos ningún tipo de agresión, ni cosas ritualistas, usemos esa expresión. Lo que nosotros hacemos es respeto enorme al ente espiritual. Aunque sea inferior. No importa, algún día yo fui inferior. Y lo que yo añoraba era ese respeto, aunque no lo supiera. Entonces, nuestro trabajo es con mundo espiritual, con mundo material. Y eso nos permite que a través de varias sesiones o reuniones, este ente espiritual comprenda que el daño que está haciendo es solo daño para él. Y que deje de hacerlo. Entonces, nuestros mecanismos de trabajo son diferentes a las religiones, por ejemplo. El objetivo es el mismo, por supuesto. Pero nosotros no ofendemos al espíritu, no le decimos que es un satánico, que ni que vete de aquí, ni cosa por el estilo, en absoluto. Porque si ese espíritu lo eliminamos, lo sacamos del cuerpo donde está influyendo negativamente, va a llegar a otro. Y va a tomar otro ente que tenga también características similares de debilidad espiritual. Entonces, lo que hacemos es educarlo, para que ya no pueda seguir dañando. Es como una educación espiritual. ¿Qué hace que un espíritu sea inferior? Simplemente el desconocimiento del bien. Cuando nosotros nos preguntan qué es el mal, y esto yo he entrado, no en controversia, ni mucho menos, pero en alguna reunión que tuvimos en la mezquita, había representantes católicos, evangélicos, todos dijeron de Satanás. Yo dije, no, para mí el mal es el desconocimiento del bien. Si no tienen conocimiento del bien, y nuestro trabajo es enseñarles que el bien existe, para que esa luz que le vamos dando vaya disipando las tinieblas. Sin violencia, sin agresión, sino con el uso de la razón. ¿Cuán difícil puede llegar a ser, Gilberto, el decirle a una persona, no es lo que usted pensaba? Sabemos que muchas personas quieren, piensan, añoran, y que luego hablaremos acerca de la invocación, porque muchas personas suelen invocar, o que alguien se presente, o que esté en algún lugar, qué sé yo. Pero, ¿cuán difícil es en algún momento cuando una persona tiene, pues, enraizada la idea de que no era mi papá el que hace esto, esto y esto? Es que es así. Y es bien difícil. Y que llegas, y bueno, pues ya científicamente lo comprueban, y les tienes que decir, no, lo siento, ahora no es ni su hijo, ni su papá, ni nadie. Fíjate, Cristian, que es bien difícil, este, pero también nosotros normalmente la investigación que hacemos es de una noche. Obviamente, tal vez esa noche no se quiso manifestar, ¿verdad? Pero, eso lo hicimos así. Mire, este, es que el vaso se movía ahí solo. Sí, el vaso se movía porque creaba agua y su mesa estaba desnivelada y por eso se movía el vaso. Entonces, tal vez encontremos explicaciones lógicas a los fenómenos. Pero sí hay gente que dice, no, aquí hay espíritus y nosotros no encontramos absolutamente nada. Pero pasó un caso en Guatemala muy sonado, hace como seis años, de una casa que agarraba fuego en la zona cinco. Y nosotros íbamos, íbamos casi todos los días y nunca vimos que se prendiera fuego o algo. Pero sí encontramos varias anomalías en la casa, lamentablemente no. Aquí fue donde dejaste una cámara y que estaban los zapatos. Esa imagen la tengo grabada. Es súper extraño, ¿verdad? Pero no encontramos, no vimos, no experimentamos el fenómeno en carne propia, ¿verdad? Pero sí hay gente que se molesta. Suponete, decimos, mire, lamentablemente la noche que nosotros pasamos aquí no sucedió el fenómeno paranormal que usted dice. Y la señora dice, pero vengan otra noche, vengan otra noche. Y la verdad sí nos cuesta porque nosotros no cobramos en las investigaciones. Aquí me lo preguntaban a través de las redes, no cobran por investigación. No, nosotros no. Entonces se nos complica un poco porque la verdad no ganamos absolutamente nada con esto y tenemos que pagar gasolina, transporte. El equipo también lo compramos nosotros. Entonces ir toda la noche es como no podemos, ¿verdad? Podemos llegar una noche para ver el fenómeno. Bueno, hubo un caso en la zona 5 también, la zona 5 es muy cargada de actividad para el normal igual que la zona 1, donde la señora miraba luz. ¿No te conté esa experiencia? No, no, no. Y ella estaba lavando ropa y miraba un destello de luz. Le pregunté a toda la familia y decía, es que la señora está algo, algo loca. O sea, pasamos la noche y pudimos captar el destello de luz que miraba la señora. O sea, ahí no, los demás eran los que... Exacto. Y fíjate que cuando vimos la luz, la vimos revisando las cámaras antes, después de la investigación, perdón. Tratamos de encontrar una explicación lógica que pasara un carro, que un trueno o algún aparato y nada, descartábamos. La luz venía, como que manaba una energía muy fuerte y alumbraba la habitación. Entonces se los presenté a la familia y ya le creían a la señora. Ay, Dios mío. Porque nosotros también hacemos esto. Nuestro trabajo es como presentar la evidencia a la señora. Ahí ellos, depende de cada religión, si ellos... O en qué creen. ¿En qué creen? Llevar a un padre o llevar a un pastor o a un medio para que haga lo que tiene que hacer su trabajo. Nosotros solo presentamos la evidencia científica, descartando todos los fenómenos normales a las personas, ¿verdad? Pero esa señora quedó súper agradecida y es súper fan de nosotros porque descubrimos que... Gracias a ustedes le creen ahora a la señora. Le creen, sí, porque tenemos pruebas y pruebas que no pueden desmentirnos, ¿verdad? Doctor, entramos en un aspecto en el cual muchas personas, como usted lo mencionaba, por ignorancia o por curiosidad, entran en un aspecto de quiero comunicarme con alguien. Y es como, quiero, lo necesito. No es tanto que la persona, pues el lente, la persona que ha fallecido se quiera comunicar, sino es yo, desde mi ego, quiero comunicarme con esto. ¿Cuán perjudicial puede ser esta situación de querer comunicarme, de hacer cualquier cosa para invocar que llegue o que se manifieste algo en mi casa? Primero, sumamente frustrante, porque no va a suceder. Nosotros comentamos que los espíritus no están como en una biblioteca que usted pide un libro y le van a traer ese libro de inmediato. No, los espíritus no están para eso. Los espíritus son entes individuales que tienen puntos muy importantes que transmitir. Nosotros decimos, yo no hablo mucho de Dios ni de religión porque no, no es mi, no es mi forma de verlo. Dios, por supuesto, que es lo más grande que puede existir en el universo, pero no lo hablo de él en una forma mística. Nosotros decimos que cuando hay una comunicación espiritual es porque Dios lo desea. Yo lo digo de otra manera, es porque cuando hay algo muy importante que se deba comunicar. Segundo, ¿en qué momento? En el momento que se permita o se den las condiciones para esa comunicación. Por eso lo que decía Gilberto, que llegaban y no pasaba nada. Por supuesto, al espíritu no le interesaba en ese momento comunicarse ni cosa por el estilo, porque ellos no están a nuestras órdenes. Entonces, aquí viene un punto clave y es que puede suceder algo que se llama charlatanería. El éxito de una comunicación o de un desarrollo en el aspecto paranormal depende de que no se cobre un solo centavo. Yo soy el primero en decir que si alguien le cobra algo, aunque sean 10 centavos, eso es falso. Es charlatán, porque ya va el aspecto económico de por medio. Nosotros tenemos que dar, y así lo decimos, lo que se nos dio sin ningún precio. ¿Qué es eso? El conocimiento. El conocimiento que tenemos lo hemos forjado, obviamente, a través de mucha ayuda, pero lo hemos forjado por nosotros mismos. Y eso nosotros tenemos, no me gusta usar la palabra obligación, pero tenemos la tarea de enseñarle a quien no tiene los mismos conocimientos nuestros. Entonces, quien llega a un lugar, una escuela espírita, deseando, y esto sucede con mucha frecuencia, uno, con quien está saliendo mi marido. Mire, mi marido ya falleció y quiero comunicarme con él. Mire que mi hermano, mire que casi cuál es el número de la lotería. Pues entre, usted no tenga problema, pero después de que ve que no es así lo que ella deseaba, o esa persona deseaba, se retira y no regresa. Lo importante es la madurez espiritual. Cada ser humano tiene un grado de madurez espiritual, donde nosotros debemos comprender que si él no está en ese momento, en esa madurez, va a llegar. Y si podemos ayudarlo, debemos ayudarlo. Pero esa comprensión es muy, muy importante. Religiones, vital. Religiones, desde antes de nuestra existencia, nos han dicho que la comunicación espiritual, es la invocación espiritual, es un pecado casi mortal. Sin embargo, desde que nosotros somos niños, y vemos a los niños jugando con sus amigos invisibles, lo que decimos es, no, hombre, si está jugando, pero no le hacemos caso, no sabemos ni quién son. Después, cuando ya se tiene cierto grado de madurez, nosotros mismos nos reprimimos, para que no nos digan que estamos locos o que qué pasó. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que la sociedad no acepta habitualmente. Y la sociedad forjada, no solo en el aspecto civil, sino en el religioso, que ha tenido una influencia ancestral, ancestral. Y las religiones han sido, si usted quiere verlo, utilizando un comentario de un pensador del siglo XIX, el opio de los pueblos. Porque simplemente son religiones de miedo. Si haces esto, te vas al infierno. Si haces esto, te vas al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no decirle, libre, utiliza tu inteligencia, elabora todos tus trabajos mentales, estudia, investiga, cada día sé mejor? Eso es lo que deberían hacer, pero no reprimen. Hablamos acerca de que no todas las personas, bueno, si habilitamos en este momento la línea, me imagino muchos dirán, de un 100%, un 90%, 95% que ha visto, ha escuchado. Y la experiencia de ustedes, bueno, y doctor Gilberto recién nos ha sido muy sincero, me dice, no, o sea, yo estoy en la escuela, él es sofica, luz y calidad, pero en mi caso personal no he podido percibir. Le voy a decir cómo lo digo. A ver. Yo no soy medio, ni a un cuarto, ni a un octavo llego, si no percibo nada, ¿sí? ¿Por qué estoy en la doctrina espírita? Porque es lógica y racional. Ok, punto. Así de sencillo. En el caso de Gilberto, ¿qué has logrado experimentar? Porque muchas personas dicen, bueno, pues es un don, no a todas las personas se les da, pero muchas personas dicen que ven, que escucharon. En realidad has logrado descubrir de, yo creo que no ven, no escucha. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has despertado esa sensibilidad? Porque en tu caso eras una persona completamente escéptica. Fíjate que. ¿Cómo has cambiado? Ah, sí. ¿Cuántos años? De 10 años para acá has cambiado muchísimo. Sí, yo creo que una de las primeras entrevistas fue con vos. Cuando veniste fuiste muy contundente. Y fíjate que cada investigación me cambia la vida. Y te lo dije ahorita que acabo de entrar. Correcto. En nuestro grupo no tenemos medium. Porque el problema del medium es de que va a entrar a la casa, en primer lugar, la mayoría cobra, y va a decir, hay miles de fantasmas. Ajá, y los queremos ver, que se manifieste. Y no pasa nada. Entonces nosotros no trabajamos con mediums. Pero ahorita tengo un caso que lamentablemente no les puedo poner a la luz pública. Pero me quedó con la boca abierta una medium de Costa Rica. Yo creo que me está viendo por ahí en Costa Rica. Un abrazo fuerte a Costa Rica y nos escuchan también. Nos ven y nos escuchan en Barcelona. Un abrazo fuerte. Me cambió completamente porque fui muy acertada en el caso que estoy trabajando en este momento, ¿verdad? Pero ahora viene lo interesante y tal vez las personas no me van a creer. Pero al principio de investigar, al principio de hacer investigaciones, yo no sentía absolutamente nada. No, si cuando veniste acá, me recuerdo que te dijiste sí, bueno, no. O sea, de un 10 casos, ni uno. Uno, tal vez. Entonces, fíjate que conforme, ya tengo, no sé, tal vez 45, 50 investigaciones, tal vez un poquito más. Pero ya voy percibiendo, no sé cómo explicarlo, como donde pasan las cosas. Un ejemplo fue... Digamos que despertaste esa sensibilidad. Exacto. Pero yo estoy consciente que yo no tengo ningún don, ninguna chacra abierta, ni nada de eso. No, no, no. Pero es como tu trabajo. Vos más o menos ya te habías superado periodísticamente, locutor y todo. Yo como que voy sintiendo más o menos, este, dónde pasan las cosas. Y lo puse a prueba en una investigación que lo hice hace poco. En un colegio pasaban cosas. Y yo le dije a la directora que nos llamó que no me dijera absolutamente nada de dónde pasaban las cosas. Yo fui de día y entré aproximadamente como a 12 aulas de la casa, una casa bien grande. En una casa, en una, perdón, en una aula, entré y sentí completamente diferente. Sentí como olor a una iglesia y se sentía, no sé, el ambiente como raro en una de las aulas. Fue una de las, creo que de las últimas cuatro, tal vez. Y le dije, aquí siento algo. De todo el colegio. Ahí era donde sentías. Y la directora me abrazó y me dijo de que ahí en ese sector pasan la mayoría de cosas. Y hace dos meses atrás habían llegado un padre a bendecir el colegio. Estaba el padre con su agua bendita bendiciendo y se le reventó, se le estalló el agua bendita. Lo tenía en un frasco de vidrio. Dijo el padre. En esa aula. En esa aula. Y no estamos como atentos a esas cosas que tal vez, y que luego hablaremos acá con doctor Gilberto Recino, si todos podemos o estamos prácticamente conviviendo todos en un todo. Qué filosófico me puse. Voy a la pausa. 11 de la mañana con tres minutos a través del 90.5 de la cadena radio punto. Con gusto puede ingresar 5 5 10 40 12. 5 5 10 40 12 es la vía para ingresar a nuestra cabina. Ya volvamos. Ya estamos de vuelta nuevamente en Consentido Humano y les comento que los sucesos paranormales no encuentran explicación en las teorías de la biología, la medicina o la física y por lo tanto se consideran como fenómenos fuera de lo normal, ya que su aceptación como real obligaría a modificar y actualizar las teorías de la ciencia. Estamos ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena radio punto 11 con 12 minutos a través del 90.5 de la cadena radio punto. Hablábamos del aspecto sensitivo, pero qué tan sensibles podemos llegar a ser? Será que en algún momento lo que usted mencionaba, doctor? Bueno, pues de niños jugábamos con algún amigo invisible, veíamos cosas, escuchábamos tal cosa. Será que esto siempre está, pero nosotros lo adormecemos y al final no es que sea privilegio de algunos, sino que todos tenemos esto, pero si estamos como más centrados en otras cosas, pues obviamente no lo logremos, no lo logremos percibir. Usted me lo responde, doctor. Antes tengo llamada. Muy buenos días. Salud. Ok, perfecto. Antes tengo, bueno, a propósito del aspecto sensible, nos acompaña también nuestra experta psicóloga Heidi Rojas. Heidi, muy buenos días. Bienvenida a la sala de Consentido Humano. Hola, Christian. Buenos días. Qué gusto saludarte. Igualmente a ti, gracias por aceptar el llamado de Consentido Humano. Me gustaría que me comentaras un poquito acerca de la psicología, cómo ve el aspecto del fenómeno paranormal y, bueno, si en algún momento has tenido casos y cómo separar el aspecto paranormal de la realidad. Bueno, creo que ya alguna vez hemos hablado algo al respecto y creo que hemos dicho que pues la mente es poderosa, ¿verdad? Y la sensibilidad del ser humano también puede llegar a ser muy grande. Yo creo que hay personas que pueden tener un sentido de percepción o de sensibilidad mayor y por eso pueden percibir muchas cosas más. Pienso que sí puede pasar en nuestro ser humano que a través de estas sensibilidades que puedan percibir y también ejercer influencia, influencia sobre otras personas. Yo creo que aquí también media mucho el tema de la sucesión. Cuando tú crees en algo y le apuestas a algo y te sucesionas, puedes incluso provocar en muchas cosas. Entonces creo que eso también está relacionado y con el hecho de que la mente es poderosa, ¿verdad? El atraer cosas que te estás pensando, tu energía, ¿verdad? También puede hacer que muchas cosas puedan suceder. Entonces creo que es una cuestión como de conocerse a sí misma y de utilizar esto de una manera positiva, ¿verdad? Porque si tú te convertís como en portador de malas noticias, creo que tal vez la gente te puede oír o algo así, ¿verdad? O sea, creo que si se utiliza de una manera positiva, claro que sí, el ser humano puede llegar a tener muchas capacidades. En el ámbito de la psicología, ¿cómo se descarta que sea alguna patología? Porque muchas personas, bueno, dicen, los que ven este tipo de cosas son personas que están locas, que tienen algún tornillo, bueno, todos los términos despectivos. ¿Cómo se hace a nivel psicológico para descartar si se tiene alguna patología? Antes de eso, creo que a veces hay cosas que cuando tú las deseas con muchas pares, o sea, cuando es un deseo muy fuerte de tu parte emocional, es que las cosas pueden suceder, o sugestionarte a que puedes ver o sentir o escuchar, ¿verdad? Pues para hacer patología hay que llenarte de tus cuchillos de nada. Muchas veces, o sea, regularmente son varios, ¿verdad? O sea, no es solamente un síntoma el que te pueda decir que estás padeciendo ya o que puedes ser diagnosticado con una patología. Se debe llenar una serie de criterios, ¿verdad? Que va de, no sé, cuatro o cinco síntomas que te pueden decir que sí, es una situación patológica lo que la persona está viviendo. Bueno, yo como te digo, o sea, no quiero descartar todo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la partida de un ser querido, ¿verdad? Y que lo pienses tanto y lo piensas y lo extrañas y de repente todo va a aparecer en tu sueño. Puedes verlo, puedes entender una señal o un mensaje. Como que se conecta esto con su parte espiritual, ¿verdad? También es parte de esa necesidad del ser humano de saber que existe alguien superior que pueda tomar el control de las cosas de las que el ser humano no puede ejercer el control, ¿verdad? Entonces, sí creo en la sensibilidad del ser humano, que sí puede ser, que sí puede pasar, ¿verdad? Y pues ahora no te haces en que no, en que si son problemas que pueden ser ya mentales, ¿verdad? Y que es algo que en realidad no está sucediendo. Perfecto, Heidi, yo te agradezco muchísimo por acompañarnos acá en la Sala de Consentido Humano y, bueno, darnos tu punto de vista. Te agradezco mucho. A ti, Christian, gracias. Un abrazo fuerte a ti, licenciada Heidi. En Rojas, de Liga Guatemala de Higiene Mental, nos daba el punto importante con respecto a la psicología, que al final hablar de este y otros temas llegan en algún momento a etiquetar a las personas con que tienen alguna patología, alguna enfermedad mental, pero ella ya nos explicaba cómo se hace para descartar. Vuelvo con doctor Gilberto Recinos y dejaba una pregunta acerca de este aspecto. Gilberto Soto, cuando lo conozco hace, ¿cuánto? Como 10 años, 11 años, cuando vino acá por primera vez al programa, la persona más escéptica de este mundo. O sea, no veía, no percibía absolutamente nada y no creían absolutamente nada y era como la parte súper objetiva. Vemos a lo largo de este tiempo que ahora pues ya te has convertido en sensivo. O sea, tenés esa sensibilidad, despertaste esa sensibilidad. Le pregunto, doctor Recinos, ¿uno llega a despertar, llega en algún momento a adormecer estas áreas, pero al final, todos, no es el privilegio de algunos, ¿podemos despertar estos llamados dones? Claro que sí, Christian. Voy a hacer un comentario. Recuérdese la Inquisición. A las personas que fueron asesinadas en ese tiempo, muchísimas de ellas eran por fenómenos paranormales, totalmente naturales en el ser humano. ¿Por qué? Porque obviamente había ignorancia. No tenían el conocimiento que ahora tenemos que obliga, entre comillas, usemos esa expresión, al respeto y a la tolerancia. Eso es muy importante. Usted puede tener la creencia que tenga, pero respete y tolere. Si no comparte, no importa. Pero es vital el respeto y la tolerancia. Respecto a esos fenómenos, por supuesto que todos hemos tenido, le aseguro que el 99.99, por no decir el 100% de las personas, algún fenómeno paranormal han presentado. Han sido testigos. Y han dicho o han pensado que eso no existe o no lo han comentado para que no se les tilde de locos. O que no se burlen, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso lo que nos indica es que quién está, quién es el que debe tolerar y respetar. El que tiene los fenómenos paranormales o el que se burla y lo tilda de loco. ¿Quién es el que tiene que tener mayor educación respecto a estos puntos? Para que todos comprendamos que el mundo espiritual, los fenómenos paranormales provocados por este mundo espiritual son totalmente normales y son totalmente parte de nuestra vida. Que tienen explicación, por supuesto, que debemos convivir con ellos. Claro que debemos convivir con ellos, porque el mundo espiritual y el mundo material se entrelazan enormemente. Y ellos tienen influencia en nosotros muchísimo más de la que imaginamos. Pero a la cual nosotros ignoramos algo tan simple como una intuición. Mi esposa le comentó lo que la intuición de ella sea una trabajadora de la casa. A los cuatro o cinco días demostró todo lo que era y bueno, obviamente va para afuera. Y sí sentía, o sea, lo sintió. Esa intuición no es más que un mensaje espiritual que le dice, mira, tené cuidado, tené cuidado con ella. Si nosotros no le hacemos caso, como habitualmente sucede, si nos razonamos, simplemente las cosas no salen como uno quisiera. Ay, no, esas son producto de mi imaginación. Claro, pero si nosotros le hacemos caso a algo tan simple, entre comillas, o tan loco como una intuición, nos va bien. ¿Por qué? Porque esos son mensajes espirituales que nos hablan y nos dicen y nos guían hacia dónde debemos estar. Hacia dónde debemos estar, sí, Gilberto. Otra cosa es de que vivimos en un mundo tan estresado con la tecnología, televisión, de que tal vez no estamos como sintiendo lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos más concentrados en el teléfono. Claro. Entonces eso también, antes se escuchaba mucho de los fantasmas, pero tal vez porque no había ni televisión, tal vez solo un radio en la casa y ya todos a dormir. Vino que ahora nosotros nos desvelamos con la tecnología, ¿verdad? No estamos como sintiendo nuestro ambiente. Otra cosa, lo que decíamos, de que tal vez nos pueden tildar de locos, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado? En el 2015 me invitaron para dar una plática en la Universidad de San Carlos de Psicología, en el CUM. Y estaban un montón de estudiantes, había unos 200 estudiantes y estaban los psicólogos enfrente. Y les expuse unos casos que habíamos tenido, ¿verdad? Y la verdad, me felicitaron y me propusieron hasta ser diplomado de parapsicología. No se concretó nada, pero ojalá que tal vez en un futuro se pueda dar. Pero imagínate cómo, para mí, cómo me sentí a dar un paso tan grande, porque yo creo que en Guatemala no había esto, pues. Y hasta ahorita que hemos tenido otro resultado, ya trabajando con entidades de investigación criminal, nos han llamado para ayudar en casos. En casos concretos, que algún día vamos a destapar estos archivos secretos. Voy a hacer un comentario adicional. Lo que dice Gilberto, actualmente en psicología ya se acepta, en la última edición de la Biblia de ellos, para usar esa expresión, enfermedades espirituales. Ya se acepta. Ya se acepta. El psicólogo ya tiene claro que eso existe. Al fin se logró aceptar, algo que nos ha acompañado toda la vida. Toda la vida, ¿no? Siglos de siglos. Vamos a la pausa, 11 de la mañana con 22 minutos. Yo los leo, claro que sí, 5, 5, 10, 40, 12, la vía WhatsApp. Gracias a todos nuestros amigos que están conectados a través de nuestra fanpage radio.gt. Usted le da me gusta, ahí observa la notificación del en vivo que estamos realizando. Nos puede conocer con todo gusto, pero además comentar cada una de las dudas que usted tenga en torno al tema que abordamos. Hoy fenómeno paranormal versus realidad. Usted me puede contar algunas experiencias que ha tenido. Y bueno, tengo acá bastante comunicación. Yo los leo. Antes voy a la pausa. Ya volvamos. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena radio punto. Yo los leo con todo gusto. Y bueno, si ustedes tienen algún comentario, con todo gusto lo van anotando y yo les doy la palabra. Ana me cuenta. Bueno, yo las experiencias que les comparto son. Hay casas a las que voy e inmediatamente me quiero ir. Pues me desespero y hasta me pongo mal de salud. Lo mismo me sucede cuando voy al cementerio. Inclusive salgo con mucho dolor de cuello y mala. No soy miedosa. Inclusive si escucho ruidos y cosas paranormales, las tomo con tranquilidad. Pero hay lugares donde no logro estar con tranquilidad. ¿A qué se debe esto? Igual me pasa con las personas. Dice por acá. A ver, a ver. Con las personas. Hay quienes me dejan muy agotada como vampiros emocionales. Dice por acá. Felicitaciones por sus programas y transmisiones en vivo. Tengo más saludos. Rose, gracias por la comunicación. Violeta Pacheco, un abrazo fuerte. Ángel Estrada, también Brenda Selena, Marta López. Pitalina, un abrazo fuerte. Gracias también por la comunicación. Ana Ramírez, tengo por acá más comentarios. Saludos, Gilberto Soto. Dice David Galindo, que sigue Aguataespantos en YouTube. Dice por acá Nora Arriola, que Dios los bendiga. Gracias a usted por la comunicación. ¿Por qué en zona 5 está más cargada que otras zonas? Me preguntan por acá. ¿Por qué crees? Yo creo que por la delincuencia, tal vez. Pero no, bueno, para normal. Bueno, también tiene influencia. Sí, tiene. Porque las maras adoran mucho a la Santa Muerte y hacen rituales. Yo creo que tiene mucho que ver eso. Mira, perdón. Hago paréntesis y justo vuelvo con el tema de invocación. ¿Por qué hay que tener cuidado con estas cosas que muchas veces, lo que usted mencionaba, doctor? Y luego volvemos a otro caso que tenías y que justo diste una instrucción. De cuidado porque puede existir algo previo acá que puede, pues, a ver. Comunicarse. Comunicarse, ¿no? Vamos a hacer una, rápidamente, historia. La invocación fue prohibida en los tiempos de Moisés. ¿Por qué? Porque era un abuso total de las invocaciones para querer saber lo que fuera. Él la prohibió en ese momento, en esa situación, en ese lugar. Actualmente, estamos hablando 3.000, 4.000 años después, la invocación ya no debe ser utilizada como una condición negativa, sino la invocación debe ser utilizada como una condición positiva para crecimiento. Cuando se requiera, que son casos excepcionales. Nosotros en la escuela, también comento esto, mediunidad casi no la usamos. ¿Por qué? Porque tiene mucho, la mediunidad tiene mucho de aspecto personal. ¿Sí? Esto es algo que nosotros conocemos y que el medio, que es un ser humano, va a poder poner parte de su mentalidad como parte del mensaje. Y eso ya no lo hace tan fiel, ese animismo que nosotros le llamamos. Entonces, tenemos que tener sumo, sumo cuidado para poder decir quién es medium o no. En la escuela hay estudio para mediunidad, pero nosotros tenemos que tener claramente quién califica y quién no. Es como un filtro. No, 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 no cualquiera. Y un filtro muy, 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 cómo decirle, muy estricto de hacerlo. Porque nosotros lo que menos queremos es que se vea el mundo espiritual o una escuela espírita como un show. Eso no es parte de la escuela espírita. La escuela espírita es un aprendizaje, es un estudio. Entonces, actualmente, nuestras invocaciones hacia espíritus superiores es cuando es realmente indispensable. O sea, es como de esos casos. Algunas veces invocamos también espíritus inferiores cuando es indispensable por un tratamiento de obsesión, para que ese espíritu también sea educado. Llama ese exorcismo como lo conocemos. Exactamente, que nosotros le llamamos desobsesión. Ok. En estos casos, bueno, acá en Guatemala creía que no habíamos llegado, pero yo creo que ya estamos llegando, en donde muchas veces sí se necesita esta parte de comunicación para esclarecer algo en específico. Vemos, por ejemplo, Brasil, es uno de los pioneros con este tema de mediunidad, ya para algo concreto, no por tema de curiosidad, no por estos casos. No, le voy a comentar algo. Yo he hecho viajes a Brasil y algo que me ha impresionado realmente es un neuropsiquiátrico dirigido por médicos psiquiatras espíritas. Y el tratamiento y la forma como el comportamiento y cómo educan a todas estas personas es impresionantemente diferente. Yo le aseguro que nuestro neuropsiquiátrico aquí en Guatemala, fácil, 60, 70% de ellos son enfermedades espirituales. Y ahí los tenemos totalmente, no sé cómo llamarlo, pero desechados, no sé. Y realmente son espíritus que necesitan apoyo y ayuda y eso no lo tienen. Eso mismo, escuché justo de uno de los médicos que trabajó en este lugar. Grace Pellecer, un abrazo fuerte. David García, perdón, yo dejaba, bueno, me aclarabas lo del punto de la zona 5, ¿verdad? Esta era la pregunta. Sí, no, y también escribí una pregunta. Perdón, te interrumpí. Antes había escrito que alguien sentía incomodidad. Cierto, cierto, sí, perdón. Y sentía escalofríos. Cuando hay campos electromagnéticos muy grandes, se siente, suponete, tal vez hay una torre eléctrica o alguna antena de telefonía, eso emana campos electromagnéticos. Y hay que tener mucho cuidado porque se cree en el campo de lo paranormal que esos campos electromagnéticos provocan casi los mismos fenómenos que los fantasmas. Ok. Incomodidad, escalofríos, porque hay electromagnetismo. Y eso lo comprobamos con los aparatos que tenemos nosotros. Tal vez la casa está cargada de fantasmas y llegamos nosotros y hay campos bien elevados de electromagnetismo. Y cuando miramos, tal vez hay algo que lo está provocando. Que lo está provocando. Suyeri Poveda, céspedes, saludos desde Costa Rica. ¿Hay boda o no hay boda? De repente. Ok. Lo queremos saber. Que responda de una vez aquí, Suyeri, lo vamos a presionar. A ver, no, porque si no te irías a Costa Rica, no. Véngase para acá, mejor. Mariela Melgar, buenos días. Cristian Dávilo, un abrazo fuerte, Mariela. Me hablan que si tiene un precio tus investigaciones, Isabel Moroco. No, nada. Lo que pedimos es este permiso para subir todas las investigaciones a YouTube. Ok. Y ya las personas te dicen si puedes subirlo o no puedes subirlo. Exacto. Porque es algo como muy personal. Sí, pero la mayoría es como, sí, pero no digan dónde es o no saquen mi nombre. Entonces lo respetamos y hemos tenido muy buenos resultados trabajando con personas así. Como te he dicho, hemos ido a colegios y no decimos absolutamente nada de dónde es y todo sale bien. ¿Por qué lo subimos a YouTube? Para que vean el trabajo que hacemos. Para que vean, no es como le estamos diciendo, crean en fantasmas. No, ¿verdad? Pero estamos mostrando a Guatemala y a casi todo el mundo, porque nos ven de un montón de países, los fenómenos que captamos, que son bien diferentes a los programas que salen de televisión, que es un show. Ok. No, y que esto ayuda como a creer, o sea, que sea más creíble. Hace ocho meses murió un señor y últimamente en su casa, donde llegan sus nietas de dos y siete años en la noche, cuando ya no están, a veces los juguetes que ellas jugaron se caen solos cuando ya están durmiendo en casa. ¿Será él o qué puede ser? Pregunta para ambos. Los objetos, hemos visto muchas películas, y acá tomo como referencia esto, pero muñecas, cuadros, en algún momento los objetos de la persona fallecida o alguien. ¿Esto en realidad puede ser un campo en el cual atraiga o se quede impregnada alguna energía y que esto pueda llegar a generarse en algún juguete, cuadro, cosas? Repito, este, al principio de las investigaciones tuvimos un caso muy interesante en la zona 3, y si me está escuchando la señora de la casa, que nos escriba. Hicimos la investigación, miraban niños en la casa, este, investigamos cuarto por cuarto, el último cuarto encontramos, este, un cuadro de un niño vestido como de indígena, creo que es por la virgen, que los visten a los niños de indígenas. Ah, sí, 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 Guadalupe. Poníamos los aparatos de medición de campos electromagnéticos cerca del cuadro y emanaba como que fueron microondas. Salimos para ver si no pasaba un cable de alta tensión de corriente del otro lado de la calle y nada. Movíamos el cuadro y la energía seguía en el cuadro. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de quién vivía en ese cuarto. Cuando salimos a platicar con los dueños de la casa, me dice, le pregunto yo a todos, porque había un montón de familia, ¿de quién era ese cuarto? Y dijo una señorita como de 25 años, mío, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, no estamos diciendo que espanten, pero encontramos anomalías en un cuadro. ¿En cuál? En esta del niño. Y comienza a llorar ella, que era su hijo que había fallecido. Entonces, pensamos de que como que ella no dejaba trascender a su hijo y estaba la energía en el cuadro. Pero sí encontramos, hemos encontrado como cinco casos de que hay objetos que tienen energías extrañas en algo... Inexplicable. Inexplicable, ajá. Entonces, este, este fue uno de mis primeros casos y me di cuenta de que sí podría haber algo impregnado en algo material. Algo material, objetos. A ver, doctor. Comentario, estoy de acuerdo con lo que dice Gilberto, por supuesto que eso sucede, pero analicemos. En el caso que usted comenta, ¿cómo es posible que muevan juguetes? ¿Cómo es posible que se queden juguetes? Entonces, lo que habría que preguntar es si son los mismos juguetes siempre, o si son juguetes diferentes, pensando en que la energía pueda ser de quien haya estado ahí, del abuelo. Porque obviamente cuando llegan las nietas, debe ser algo muy especial para él. Entonces, él simplemente quería decir cuando se van, bueno, que ahí estuvo con ellas. Sin que sea nada malo, sin que sea nada extraño, sino simplemente un mecanismo de comunicación del abuelo hacia la familia. Ok, perfecto. 10.35 minutos. Adelita, buenos días. Muy buen programa. Bendiciones para todos. Feliz inicio de semana. Igualmente, Adelita Azcote. También, Nidia Aguilar. Buenos días. Siempre he tenido la duda si la sensación de que lo observan a uno es parte de la imaginación. O será que sí es real de la sensación como cuando un niño lo observa a uno. Dice por acá, como que lo observan a uno con curiosidad. Un saludo. Es que eso es muy simple. Cuando usted va caminando en la calle y siente que alguien lo ve y voltea. Ah, sí, es fulano de tal. Siente la mirada. Siente la mirada, porque la mirada no es más que transmisión de esa energía. Entonces, el ente espiritual hace lo mismo. Transmite energía y usted cuando voltea no hay nadie. Pero sí percibió que alguien lo estaba viendo. Eso es algo, insisto, yo trato siempre de decir que el mundo espiritual es total. Totalmente natural y que todos los fenómenos que estamos comentando y platicando son totalmente naturales y plenamente explicables. Ok. Sí, eso de que uno va caminando y siente la mirada hasta de malo y uno voltea a ver y cada vez lo están viendo. Yo pienso que eso es no es algún tipo de sexto sentido. Lo tomo yo, porque no tiene como explicación sentir las miradas de alguien. Y eso nos pasa también a veces en las investigaciones. Que vamos a un lugar y sentimos como que nos están viendo. Y yo creo que es algo de los fantasmas que nos ven cuando entramos a los lugares embrujados. Lo hemos sentido. Claudia María, te mando un abrazo fuerte. Qué lindo eso que dijeron que cuando hay una comunicación con alguien que falleció es porque Dios lo desea. Dice por acá Claudia María. Gracias por la comunicación. Tengo más mensajes. Usted con todo gusto puede ingresar a través del 5 5 10 40 12 5 5 10 40 12. Dice por acá en dónde puedo encontrar a los a tus invitados. Dice por acá me gustaría que me informaran. Terminación 0 1. Gracias por la comunicación, doctor. En dónde pueden encontrar la escuela espírita. La escuela espírita se llama escuela heliosófica. Luz y caridad. Escuela porque estudiamos. Heliosófica, lo que comentábamos al principio. Heliosol, sofía, sabiduría. Es una sabiduría para todos. No importa religión, no importa nivel social, nada en absoluto. Lo único importante es que tengan el deseo de superarse y cada vez tratar de ser mejores. Tres puntos claves que nosotros pedimos para alguien que quiere llegar a estudiar a la escuela. Uno, aceptar que Dios es la existencia absoluta de Dios. Dos, aceptar que Jesús es nuestro guía y maestro. Y tres, cada día querer ser mejor y ayudar a los demás. Punto. Si ustedes se dan cuenta, en esos tres puntos no ponemos ninguna fenomenología en absoluto. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro punto ya es una evolución más respecto a lo que hace algún tiempo se consideraba la doctrina espiritista, que era fenomenológica. Básicamente, actualmente ya no, ahorita ya tiene un concepto muy diferente, que es progresar a través del estudio. La dirección es 14 avenida, 1234, zona 12. Esto tiene lugar a las sesiones el martes de 7 a 9, el sábado de 3 a 5 de la tarde. El domingo es una sesión cerrada porque es para medios, para poder tener la escuela de medios, pero estos son los días básicos de públicos. Usemos esa expresión, martes y sábado. Perfecto. Vamos, Cristian. Vamos a estar espantos. Tenemos que ir. Tenemos que ir, por supuesto. Hay, tienen desayunos mensuales, ¿verdad? Lo que pasa, Cristian, y que por cierto, hay invitaciones pendientes de cumplir. También es una investigación, tienes que ir. Sí, tenemos que ir. Tengo varias invitaciones pendientes. Tenemos por parte de la escuela desayunos los primeros jueves de cada, los primeros domingos, perdón, de cada mes. Son temas generales habitualmente. Correcto. Dentro de ellos, por ejemplo, uno de los temas, el último que se tocó fue la educación espiritual del niño. Sí, esa es una educación de todos, que todos los padres tenemos que conocer para educar a nuestros niños. Por decirte algo, la que va a dar la plática este domingo, que es el 5 de agosto, es mi hija. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de qué va a hablar, pero ella va a ser un parteaguas en lo que era su vida antes del conocimiento espiritual y lo que ha sido su vida después del conocimiento espiritual. Es lo único que sé. Lo único que sabemos, la vamos a escribir por WhatsApp a ver qué es lo... ¿A dónde se pueden comunicar con Guatespantos? Guatespantos, este, Facebook, Instagram, YouTube. ¿Qué necesito o qué necesitan ustedes, qué solicitan ustedes de las personas que los contactan? La verdad... Para ustedes decir, bueno, sí, vamos, sí vamos o no vamos. Tengo que inspeccionar la casa. O sea, de primero, como te digo, de primero puedo hacer una investigación previa para ver si los fenómenos paranormales no sean como... Ay, mire, algo como que de una película, que me diga todos los fenómenos que pasó en una película, ¿me entiendes? Porque hay casos así. Me dicen todos los fenómenos y digo, ah, esta es esa película. Ajá. ¿Me entiendes? Pero hay unos casos como... Hace poco me describieron uno de que amanecían con monedas en el pecho. Y ese es un caso muy extraño. Se levantaban y caían las monedas. ¿Me entiendes? Es un caso que no ha salido... Ahí invítame, por favor, que sea... No vas. Entonces sería de eso. Una previa investigación para ver si amerita la investigación ya completa. Y nos pueden escribir ahí en Guatespantos con una E, porque muchos ponen Guatespantos con dos E, sino que es Guatespantos junto. Estamos en YouTube, Instagram y más que todo... Con una E. Con una E. Junto, Guatespantos. Guatespantos. Este... Y estamos bien pendientes a los mensajes de Facebook y todas las investigaciones las pueden ver en YouTube. Perfecto, voy a la pausa. Once con cuarenta y dos minutos. Regreso, hay más comunicación. Yo los leo con todo gusto. Cinco, cinco, diez, cuarenta, doce. Hoy me acompañan en la sala de Consentido Humano, doctor Gilberto Recinos de Escuela Eleosófica Luz y Caridad. Y también Gilberto Soto en... Recinos. Gilberto Soto Recinos. Es que son... Aquí estamos descubriendo el árbol, el árbol de los recinos. Sí. ¿Cómo es la historia, doctor? Que alguien se fue a Oriente. No. Oriente se fue a Xela. Yo sé que es Salteco, pero mi abuelo era huehueteco. Ajá. Y yo... Hay muchísimos recinos en Jutiapa, Jalapa, entonces... ¿Qué de allá hay familia de Jutiapa? Yo lo que digo es que algún recinos de Jalapa o Jutiapa fue a hacer su recreo a huehueteco de eso. Quería un poco de frío. Sí. Por eso se regresó. Se regresó. Y le hizo afecto. Vamos a la pausa, vamos con cuarenta y dos minutos. Ya volvemos con más de Consentido Humano. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Una consulta. Mi hijo desde pequeño ve personas que nosotros no vemos, pero hoy tiene 13 años, se pone muy frío y suda. Él se levanta como que estuviera dormido y cuando regresa a la normalidad me comenta que ve a un señor en un parque vestido de negro y platica con él. Esto a mí en realidad me preocupa. Dice por acá Terminación 58. ¿Qué más recomienda? Pregunta para el doctor. Varias cosas. Recordemos lo que había dicho de los amigos invisibles de los niños. Son espíritus que están con ellos y que juegan. ¿Por qué se preocupa? Si en el momento del sueño es el momento en que nuestro espíritu está más libre. Y probablemente este muchacho sí seguramente llegaba a un parque, miraba, platicaba con un ente espiritual y regresaba. Eso es parte de la normalidad. Es lo que yo insisto. Veamos el mundo espiritual como algo normal. No como algo anómalo y que le tengamos temor. Veámoslo como lo que es parte de nuestra vida. No, que ahí en algún momento tenemos el tema de estudio con relación a la relatividad del tiempo, ¿no? Donde podemos estar aquí, 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 aquí y aquí y pueden ocurrir un montón de cosas, que es otra cosa muy compleja. Pero no nos metamos a esto porque creo que me da dolor de cabeza. Dice por acá, bendiciones, muy buen programa. Una pregunta a los panelistas. Los espíritus de lujuria para adulterar, fornicar o chismear. Estos se pueden tomar como paranormales donde hay personas que aseguran que es una presencia que les motiva e impulsa a hacer lo que hacen. Conozco mujeres y hombres que son hasta miembros de una iglesia con los espíritus antes mencionados y duermen con su Biblia abierta por temor. Comentario Cristian, el hecho de que alguien sea miembro de una iglesia o que duerma con su Biblia no quiere decir que su pensamiento esté en eso. Es decir, yo lo que hago y siempre lo hago es a la hora de dormir, cuando yo estoy en la camita, así ya listo para dormir, elevo una oración. Pidiéndole a Dios su apoyo que siempre esté a mi lado. Nunca tengo problemas. ¿Por qué? Porque no pienso en nada más. ¿Qué sucede con ellos? Ellos probablemente están pensando cosas lucuriosas, a ver qué cosas, si se van a donde ellos quieren irse o donde ellos están pensando irse. Y por eso es que suceden esas cosas. El hecho de que ellos tengan una religión, asistan a una iglesia o que tengan una Biblia no quiere decir que sean como debieran ser. Recuérdese aquello de los sepulcros que mencionó Jesús, los sepulcros benalquiados. Por fuera son excelentes y se ven unas personas extraordinarias, pero por dentro están podridos. Pero es que es muy importante tener claro que lo que más vale es lo que yo tengo dentro de mí, mis sentimientos y mis pensamientos. Ok. ¿Querés comentar algo? Sí, fíjate que yo entrevisté al padre de Hugo Estrada y él me dijo más o menos cómo eran la posesión demoníaca, que casi no es como se ve en las películas. No es tan peligroso. De ir a escuchar al padre, porque es una persona, no sé, sabe un montón y todo. Voy a hacer un comentario. Sí, fue relacionado con lo que decía, ¿no? Satanás o el diablo o el demonio no existe. Como tal, incluso Juan Pablo II mencionó que tanto el paraíso como el infierno eran estados de ánimo, estados mentales y no físicos. ¿Qué son los demonios? Aquellos que se ponen agresivos, violentos, llevan su demonio adentro. Aquellos que hacen las cosas incorrectas y tienen el remordimiento de haberlo hecho. Puede estar a mi lado alguien viviendo su infierno o a mi lado alguien viviendo su paraíso. Eso es algo muy importante y tienes razón, Gilberto. Así es como uno debe verlo. No como un lugar físico, sino como una situación espiritual. Buenos días, excelente programa. Les cuento vivo en el Zapote Zona 2 y desde que estaba pequeña siempre he percibido la presencia de energías. Y he visto las siluetas incluso en lugares oscuros. Puedo ver la silueta negra y siempre he percibido que una energía masculina siempre, no sé si me cuida o me controla, pero siempre está cerca de mí. Y ahora también la de un perro. Hice por acá. Gracias por compartirlo. Terminación 6-7. Feliz día. ¿Por qué la Zona 5 está cargada de energía paranormal? A lo que me comentaban. Es un área más expuesta. Gracias por la comunicación. Buenos días. Ok, no. Hola, buenos días. Pues me considero fan de Radio Punto. Mil gracias. Quería hacer un comentario con respecto al comentario que dio el amigo que dijo que solo llegaba una vez. Por falta de recursos no regresan. También escucho al doctor que dice que se manifiestan cuando uno quiere. Cuando uno quiere. Ellos quieren. Ah, los quiere, dice. No, comentario amigo es que... Ah, ok. Perfecto. Gracias por la comunicación. Aquí nos dan una sugerencia. Le puedo escribir con todo gusto a Guatespantos con una E. Cristian, buen día. Saludos a todos en Cadina. Me surge una duda. Ah, ok. Ya que tu panelista dijo que ellos no expulsan al espíritu malo, pero ¿qué sucede si se encuentran en una persona? Y si solo lo educan, ¿qué pasa con el espíritu de la persona? Gracias y felicidades y buen programa. Creo que era con relación a la... Bueno, lo llamo de la forma como... La posesión. Sí, posesión. O liberación. Hay unas personas también que le llaman liberación. O liberación. Sí, sí. De hecho hay algo. El espíritu de la persona no es retirado de su cuerpo, sino que el espíritu que lo va a obsesar, abraza. Esto del ejemplo más fácil de comprender es que a la hora que haya una lluvia intensa, nuestra ropa como está, mojada y pegada al cuerpo, pero no entra en nuestro cuerpo. Ese ente espiritual cuando se educa, es un ente espiritual que ya inició el camino hacia lo que nosotros consideramos el conocimiento del bien. Y el espíritu de esa persona que fue obsesada, como querramos llamarla, ese espíritu se libera porque esa persona ya puede actuar conforme su espíritu. No tiene esa influencia que hace que actúe de manera diferente. Entonces el espíritu de esta persona queda, entre comillas, si usamos esa expresión, liberado, pero queda totalmente libre para poder continuar su trabajo. Ok. Pues una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué tan frecuente hay posesiones? Más de las que creemos. O sea, sí hay posesiones. Mucho más de las que creemos. Como les decía, tenemos una gama de clasificación desde algo tan fácil como una influencia hasta algo tan severo como una posesión. Ahora, aquí esto puede ser algo tan simple como el día que yo voy en el tráfico, se me atraviesa alguien y encolerizo y grito e insulto a alguien. En ese momento tengo influencia negativa porque no soy yo, habitualmente no soy yo así. Bueno, y saca la pistola y mata. No se diga. Entonces, ¿qué sucede? Ese ente espiritual me influyó en ese momento. Cuando pasa el momento. ¿Por qué? Porque yo le abrí la puerta con mi enojo, mi molestar. Cuando ya pasa ese momento y yo estoy tranquilo, respiro y digo, Dios mío, ¿qué me pasó? Esa influencia desaparece. Claro. Pero esa es influencia transitoria. Hasta influencias muy, muy, muy permanentes que hacen que la persona cambie hasta la actitud, su forma de vestir, su forma de ser, su forma de conducta hacia la familia, todo. Es lo que estábamos hablando del caso de Amityville, ¿te acuerdas? Sí, sí, cierto. Que la casa supuestamente decía que matara a su familia. Algo que mencionamos fuera del corte y era con relación a las casas nuevas. Sí, lo que sucede es esto, todos dejamos energía, todos somos energía y cuando habitamos una casa dejamos parte de energía. Así como Gilberto decía que había un aula en el colegio donde él visitó, muy agradable, muy bonita, por supuesto, pero también hay energías negativas, energías que realmente no son agradables y esas influyen, nos hacen sentir incómodos. Entonces, eso no se presenta si la casa es nueva. Obviamente no puede toda la gente vivir en una casa nueva, pero aquí viene otro punto. Cada quien va a decidir cómo hacerlo, que ir a bendecirla, lo que quieran, no importa. Yo en lo personal lo que hago es hacer oración, pedirle a Dios que nos ayude para que toda la energía que pudiera estar ahí y si hubiese algún ente espiritual nos permita que viviéramos en paz, en armonía y tranquilos. Es como pedir permiso prácticamente. Exactamente. Abelardo López, un padre de La Rioja, España, que se encuentra en un área de occidente de acá de Guatemala, también me hablaba de, bueno, tuvimos un programa de exorcismo acá en la sala de Constantino Humano, justo él era discípulo del padre Amor en Roma. Él me comentaba que había muchos casos en la zona, muchos se daban por el tema de las cosas o prácticas que en algún momento de ocultismo y todo eso que hacen las personas que pueden llegar a generar o atraer otro tipo de espíritu. Ahorita me recuerdo justo de esto y hace como unos ocho años, no sé si el padre continúa aún en Guatemala. Dice por acá, buen día. Yo les quiero contar que tenía una amiga, pero de aquellas que se aman, ella falleció y ocho días antes mi hijado llegó a la casa y yo no estaba y él entró a buscarme. Y al salir de la puerta de la casa con pasadores y él acababa de dejar abierto el día del entierro, ya para sacarla de su casa, su papá, el papá de ella entró al baño y después no podía salir. Y todo el mundo buscando cómo sacarlo y no podían ni con llave. Dice por acá, ocho días antes de morir es que me cerraron la puerta, dice por acá. Gracias por la comunicación. Fíjense que esto lo he recapitulado por varios años y por varias experiencias que me han contado. Los familiares de uno se van a despedir y eso es una. La mayoría cuentan todo eso. Y a mí me pasó un caso así también bien extraño. Todos hemos tenido alguna experiencia. Y las personas que van a fallecer lo iban a traer familiares. Y eso, miren, hemos tenido un montón de personas que nos comentan esto. Personas que no se conocen, nos dicen, ah, es que mi tía que ya iba a morir miraba a su hermana. Entonces, este, puede ser que alguien le haya dicho que... Le haya avisado, ¿no? ¿Puedo complementar? Sí, por supuesto. Cuando alguien va a desencarnar, decimos nosotros al fallecer. Es un proceso que va a llevar un lapso después de desencarnar, que se llama un lapso de turbación. Que es el lapso donde nosotros todavía no tenemos el conocimiento pleno de que estamos en un nuevo estado, que es el mundo espiritual. Eso significa que va a haber entes especiales nuestros que nos aman para ayudarnos en esa transición. Sí, eso es parte del proceso. Segundo, lo que decía de la despedida es totalmente cierto. Eso ha pasado a todos y hay algunos datos muy interesantes, sobre todo en las guerras. Gente que ha sido soldados y que han fallecido en el frente de batalla, momentos antes de fallecer o que los hayan declarado fallecidos, llegan, tocan en la puerta de su casa, abren y lo ven. ¿Por qué? Porque ellos donde desean y añoran estar es con los seres que aman, no en el lugar donde estaban. Entonces eso es totalmente, existe totalmente y es algo que sucede con muchísima frecuencia. Se nos acaba el tiempo, 11 con 56 minutos. Yo quiero agradecer a todas las personas que están observando el programa en directo a través de nuestra fanpage radio.gt. Con todo gusto usted ingresa, le da me gusta, comparte el vídeo o bien luego puede observar toda la entrevista a lo largo del día. Comentarios finales. Sí, tal vez el comentario final, Cristian, es que le agradezco que haya estado aquí Gilberto. ¿Por qué? Porque él lo que está haciendo es hacer el aspecto puramente científico de las manifestaciones paranormales. La doctrina espírita se divide en tres grandes grupos. Ciencia, filosofía y moral. La ciencia es lo que está haciendo Gilberto. La filosofía y la moral es donde yo estoy más fuerte, digámoslo así. Esto significa complementación, para que demostremos que el mundo espiritual existe y que es un mundo espiritual al cual no debemos temerle, sino respetarlo. Mil gracias. Los datos de la Escuela Leosáfica, doctor. Es que no, anoté para no entiendo mis números, yo creo que soy como la mayoría de personas que no está en el teléfono y eso, yo no los entiendo, perdón. 14 Avenida, 12-34, zona 12. Ok, zona 12. Ahí está. Martes de 7 a 9 y sábado de 3 a 5. Ok, yo había puesto a la 7 de la noche con 9 minutos, pero era de 7 a 9. Ya ven cómo se confunde la evaluación. Gilberto, comentarios finales. Gilberto Soto de Guatespantos. Guatespantos. Gracias, Cristian. Gracias, doctor Gilberto. La verdad, es un placer estar aquí nuevamente y vivimos en un mundo espiritual. Nosotros, a las personas que son escépticas, que creo que hay bastantes, las respetamos, porque yo era una persona escéptica y vos bien lo sabes. Sí. Entonces, vivimos en un mundo espiritual y que todos estén bien en paz y todo. Mil gracias. ¿En dónde te pueden ubicar? Guatespantos. En YouTube, como Guatespantos, con una de todo junto, Facebook e Instagram. Perfecto. Ahí te pueden buscar todo el material, si usted quiere observar. Y bueno, también si usted quiere que ellos lleguen a casa bien identificados, ¿verdad? Llegan a Guatespantos y les digo, no se vayan a ir así. Igual vamos a investigar su casa y no. Ajá. No, que se comuniquen a la página de Guatespantos. Tenemos, creo que 31 mil seguidores. Ok. Ahí es lo más verídico para que puedan ingresar. Les agradezco mucho, doctor Gilberto Recinas y también Gilberto Soto. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la buena energía y también por la educación que es tan importante para todos los que en algún momento hemos tenido más de alguna experiencia con el fenómeno paranormal y verlo desde una forma natural y también compartir conocimientos, que esto es lo más importante.